buenas amigos hoy vamos a analizar rítmicamente el tema florentino y el diablo el que fue grabado en 1965 para esto bueno nos vamos a nuestro primer motor de búsqueda que es google y concretamente voy a buscar la partitura del florentino y el diablo lastimosamente no la pude conseguir pero si consigue otra información que me fue medianamente de ayuda en esta información conseguir la letra que para los efectos ahorita no nos interesa mucho conseguí una reseña histórica del tema en wikipedia que me pareció bastante interesante y también conseguí la parte de cifrados basándose en la tablatura y revisando wikipedia déjenme leer aquí conseguimos que la música es interpretada con alpa 4 y maraca que es el trío básico del joropo también entendemos que el joropo es una fiesta aparte de eso también se le denomina joropo al ritmo y al baile de esta fiesta otra de las cosas es que hay varias versiones de florentino y el diablo hechas por el mismo autor alberto alvelo torrealba una fue en 1940 otra en 1950 y una en 1957 en 1954 con la cantata criolla se estrena florentino el que cantó con el diablo es una obra musical para orquesta y solistas escrita por antonio estévez basada en la letra de florentino del diablo también aquí en wikipedia podemos conseguir que en 1965 josé romero bello y juan carlos de los santos contreras el carrado palmarito fueron los encargados de darle vida al catire florentino y al diablo respectivamente esto fue en el disco grabado por el sello velvet y a mediados de los 2000 se grabó una película con los actores pastor gonzález como florentino y josé torres como el diablo bueno está la información que pude conseguir en google aparte de las tablaturas donde conseguimos como dije antes los acordes en forma descifrada bueno mi otro motor de búsqueda definitivamente es youtube ok aquí en youtube si conseguí un poco más de lo que andábamos buscando de lo que es la música de florentino del diablo conseguí varias versiones tenemos la de alberto alvelo torrealba en 1965 la de los cuñados en 1976 la de los olimareños en 1984 la cantata criolla en 1992 el carrado de palmarito y armando martínez en los 2000 gurrufío y la camerata criolla el reto en el 2004 y macarena y mac roberts en 2010 esta cantada en rap y por último también está el grupo roel en el 2020 también conseguí algunos vídeos instruccionales del cual quiero destacar el canal sólo 4 del profesor félix que de verdad se los recomiendo cuando puedan visiten ese canal aquí en youtube que es sumamente importante a la hora de aprender a tocar 4 y también tiene otros elementos otras informaciones que son muy útiles de hechos para mí lo han sido o lo o lo son también conseguí en youtube la partitura de florentino y el diablo para flauta y marimba de rubén darío gómez pero ésta definitivamente no tiene nada que ver con lo que estoy analizando así que no nos sirve de mucho con esta información podemos hacer o podemos empezar nuestro análisis rítmico en líneas generales tenemos que todo se desarrolla en ritmo de joropo teniendo en cuenta que hay un ritmo de joropo en 6 x 8 y un ritmo de joropo en 3 4 dentro de esas dos secciones grandes de joropo este tenemos compases de transición para pasar del 6 al 3 y para pasar del 3 al 6 según los tutoriales tenemos entonces un intro que empieza en 6 octavos después tenemos la voz del diablo que vendría siendo en 6 octavos o continúa en 6 octavos entendiendo que no vamos a tomar en cuenta el tañido sino vamos a tomar en cuenta la voz a partir de la letra el tañido es aquel el grito que hace el cantante antes de empezar la letra como tal esa parte la 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 eso es el teñido después hay unos compases o un compás de transición de dos cuartos para luego entrar a un 3x4 que vendría siendo la voz de florentino eso se desarrolla en ritmo de chipola o en género de chipola después tenemos la transición para volver a 6 por 8 según los tutoriales entonces para verificar esto el primer paso es destacar las grandes secciones o partes del tema según el audio por medio del el editor de sonido nota como dije antes tomaremos en cuenta la voz a partir de la letra y no del tañido en el vídeo la letra y no del tañido en el vídeo en el vídeo en el vídeo Muchachos que le dejen el pico tiene picada segura, tiene picada segura. El gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma, si cabe tanto de todo, diga cuál es la república. Sin dificultad ninguna, sin dificultad ninguna. La colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no cargaba el chiste, saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contécteme la tercera sin reposar. Esto nos dio como resultado cuatro grandes partes. Parte del intro, que es instrumental. Que empieza con un corte. Después tendríamos la parte A, que empezaría con la voz del diablo. En esa misma parte A vamos a conseguir ese compás de 2x4. Después conseguimos la parte B, que sería la voz de Florentino. Y en esa misma parte B vamos a conseguir un compás de 4x4. Para volver a la voz del diablo. Y eso se va a repetir durante 17 veces. La parte A y la parte B. Después que terminen esas 17 veces, vamos a la parte de la coda. Que vendría siendo ya la parte final, donde habla el narrador. Con esta información tenemos ya nuestro primer boceto de partitura. Segundo paso, contar los compases de cada sección. Normalmente los ciclos son de 2, de 4 y de 6 compases. Para este fin o para este análisis vamos a tomar en cuenta el ciclo del pajarillo que consta de 4 compases. Y también vamos a tomar en cuenta el ciclo de chipola. Que es de 2 compases y después 4 compases finales. Y por último vamos a tener la coda que vendría siendo ciclo del pajarillo para culminar. El gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Con este análisis ya tenemos un segundo boceto de nuestra partitura. Como lo muestra la imagen. Y ahora vamos a vincular la partitura con el audio. ¡Gracias! 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 ¿Cómo detectar los cambios entonces durante el tema? Bueno, primero que todo, determinar un pulso en común por compás entre las diferentes cifras como lo muestra el siguiente gráfico. tenemos dos opciones o negras o corcheas la opción preferible para contar con pases es teniendo un subpulso de negras igualmente las corcheas nos van a servir más adelante para poder vincular los cambios de ritmo o de compás otro elemento a colocar son los acordes de cada sección vale decir la sección de pajarillo y la sección de chipola sería de esta manera el pajarillo consta de cuatro compases donde en el primer compás vamos a tener el primer grado menor en el segundo compás el cuarto grado menor en el tercer compás el quinto grado séptima y en el cuarto compás el quinto grado séptima eso traducido en acordes sería re menor sol menor la 7 y otra vez la 7 en el caso de la chipola tenemos dos primeros compases uno con el primer grado menor y en el segundo vamos a tener dos acordes el cuarto menor y el quinto séptima y después que demos vuelta y o que se repitan varias veces vamos para cuatro acordes finales que consta del primer grado menor el cuarto grado menor el primer grado menor y el quinto séptima eso traducido en acordes sería los dos primeros compases sería en el primer compás sol menor y el siguiente compás con dos acordes do menor de 7 y para culminar ese ciclo tenemos cuatro compases que sería sol menor do menor sol menor de 7 por por supuesto nos falta ubicar los compases de transición la tierra quinta telares contéstame esta pregunta cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha y aunque le dejen el pico tiene picada segura tiene picada segura el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca bueno si tira de pie mejor si pica en la pluma la tierra quinta telares contéstame esta pregunta cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha y aunque le dejen el pico tiene picada segura tiene picada segura el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca bueno si tira de pie mejor si pica en la pluma la tierra quinta telares contéstame esta pregunta cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha y aunque le dejen el pico tiene picada segura tiene picada segura el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca bueno si tira de pie mejor si pica en la pluma la tierra quinta telares contéstame esta pregunta cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha y aunque le dejen el pico tiene picada segura tiene picada segura el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca bueno si tira de pie mejor si pica en la pluma después que detectamos ya escogimos los posibles compases vamos a buscar otras pistas para que nos ayuden a afianzar nuestra hipótesis y éstas pueden ser dos la parte rítmica o la parte armónica ambas son relativas de percibir en mi caso básicamente la que mejor percibo es la parte rítmica entonces tenemos cinco pulsos con dos opciones o tres pulsos más dos pulsos o dos pulsos más tres pulsos eso se traduce por supuesto en dos compases tenemos que determinar cuál de esos dos vamos a escoger escucharemos por separado cada compás tomando en cuenta cuál es el tiempo fuerte de dicho compás cuál es la relación rítmica igualitaria con el compás anterior o con el compás posterior teniendo como referencia el pulso de batimento del compás y por último determinar cuál es el compás el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es ninguna porque el compás anterior viene negra con puntillo y este pulso del batimento es de negra pero definitivamente el compás es de 2 sigamos con el siguiente compás sigamos con el siguiente compás eligiendo por supuesto tres pulsos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y por supuesto este compás es de 3 cuartos sigamos con la siguiente agrupación en esta ocasión vamos a agrupar tres pulsos primero y después dos pulsos empezamos por tres pulsos 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 la relación de igualdad es de negra con puntillo como el compás anterior por supuesto este compás anterior por supuesto este compás sería de 6 octavos por supuesto este compás sería de 6 octavos analicemos los siguientes dos pulsos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es de negra como el siguiente compás por supuesto este compás es de 2 por 4 en el siguiente fragmento analizar tenemos 4 compases lo primero que logramos detectar escuchando el tema escuchando esta sección son los dos últimos compases que están a 6 por 8 inevitable esto se nota a legua esto se nota clarito pues que está que está ternario que está a 6 a 6 por 8 quedando 7 pulsos por analizar y estos tienen dos opciones 4 más 3 4 pulsos más 3 o 3 pulsos más 4 analicemos los siguientes 7 pulsos vamos a escoger primero 4 pulsos y luego 3 pulsos entonces empecemos por los 4 pulsos si pudiésemos contar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 particularmente yo siento el pulso en el cuarto tiempo el pulso de igualdad es de negra como el compás anterior y definitivamente es un compás de 4 cuartos continuemos con los siguientes tres pulsos el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es de negra con puntillo como el compás siguiente recordemos que tenemos dos compases que están a 6 vamos a escucharlo antes de entrar al ciclo de pajarillo el batimiento sería a dos puntos 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 ahora bien volvemos a escoger esos siete pulsos pero esta vez vamos a seleccionar tres pulsos y luego cuatro pulsos empecemos con los tres pulsos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es de negra como el compás anterior y definitivamente es un compás de 3 x 4 ahora vamos a analizar el siguiente compás el de cuatro pulsos yo percibo el pulso de estos cuatro tiempos en el cuarto tiempo si vemos el gráfico sería de esta manera 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voy a tratar de contarlo en el primer tiempo como aparece en el gráfico 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 suena un poco raro yo lo percibo en el cuarto tiempo la relación de igualdad ninguna porque el compás que viene está a negras con puntillo y este compás está a negra y el compás es un compás de cuatro cuartos como ya dijimos los compases que vienen que están a 6 x 8 y quiere decir que tenemos negra con puntillo como batimento según el audio rítmicamente nos sugiere tres pulso más cuatro pulso pero también si lo volvemos a escuchar y según el acompañamiento del arpa también nos pudiese sugerir cuatro más tres entonces cuatro más tres o tres más cuatro esta es una de las partes más difíciles del tema para analizar porque hay convergen una unión binaria y ternaria que permite hacer ese vínculo entre esa parte que viene a tres y esa parte que viene a seis pero también aparte de eso podemos conseguir una tercera opción tres más uno más tres vamos para una tercera opción de siete y lo vamos a pensar de la siguiente manera tres pulso más un pulso más tres pulso por supuesto va a entrar después en el compás de 6 x 8 empecemos entonces analizando los primeros tres pulsos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 por supuesto el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es de negra como el compás anterior y por supuesto esto es un compás de 3 ahora vamos a hacer un solo pulso el supulso sería de corchea taca 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 1 2 1 2 1 2 1 2 y ahora vamos a escuchar el tercer compás que sería de tres pulsos el tiempo fuerte está en el 1 la relación de igualdad es de negra con puntillo al igual que el siguiente compás recordemos que estos son estos dos son los siguientes compases 1 2 3 4 6 1 2 2 1 2 2 esto está por supuesto a 6 por 8 definitivamente la mejor opción rítmica es 3 más 4 entendiendo que ese 4 lleva dentro de sí un 1 y un 3 o lo que es lo mismo un 1 y un 6 por 8 o 6 corcheas o sea agrupada de 3 en 3 tú puedes poner un compás de 4 o puedes poner un compás de 1 aquí es donde se nota esto para finalizar este análisis edite el tema de una manera donde se exprese todo la forma del tema y aquí nos vamos a encontrar con el intro la parte del pajarillo la transición la parte de la chipola la transición otra vez el pajarillo transición chipola transición y final que vendría siendo el pajarillo con la voz de el narrador la transición 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 En la noche más oscura No quiero ocultar mi sombra Ni me espanto de la tuya Lo malo no es el lanzazo Sino quien no lo retruca Tiene que beber arena El que no bebe agua nunca Y en compases de silencio Negro bongo que echa a andar Salud señores, el alma Bebiendo en el paso real Espero que les haya servido de algo Se acabó la película Nos vemos para la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!